El dorsal número 14 del que nosotros hablábamos, Aldemir, ha salido evidentemente en el 5 inicial Bola interior para Jovet, el lanzamiento exterior de Mirotic Triple, el primero del partido para España Dos acciones similares entre Frank y Jovet Y Jovet ahora, bueno, parece que los centímetros de Sanli y Aldemir nos van a generar problemas Pero por otra parte es una buena noticia que los dos primeros ataques turcos han sido muy claros, muy rápidos Y ahora ya están necesitando jugar un poco más largo Hay que decir que entre Sanli y Jovet, 11 centímetros de diferencia Canasta a tabla ahora de Mirotic Vuelve a poner por delante a España, 7 a 6 Es una de las referencias ofensivas del equipo Ahí tenemos al jugador del Power Electronics Valencia, José Simeón internándose Consigue la canasta, vale la canasta, falta personal 14-10, 4 arriba España Otra bola recuperada, ha subido el nivel defensivo de la selección española Un magnífico defensor, José Simeón Hay canasta a través de Chus Y todo del trabajo defensivo que se ha sacado ya Y en muchos partidos de Liga CD Bueno, Josep Frank ahora haciendo más las veces de escolta Lorenzo Dentro, fuera El tiro se queda corto Frank Sastre en el triple Triple, tercer triple de España 19-10 Preferimos tirar solos de tres Se pierde ahora esa bola Recupera Turquía pero ha puesto otra vez la mano el jugador del Cajasol Recupera la selección española José Pozas Dos partidos con Unicaja Debutado ya con el primer equipo malagueño Ahí Simeón El hombre del partido Ha supuesto un revulsivo total Con muchos minutos en el Pinar Carcillak en Liga Turca Y que ha fichado por Galatasaray Que es su campeón de Liga este año O sea que realmente Un jugador con una enorme progresión Presente ya Sí, un jugador que lo ficha un grande Con 20 años es porque ya es figura Ya ha demostrado Gana hasta ahora de Minotic 28-14 Una zona Zona 2-3 Sastre Mirotic Moviendo por fuera de momento la selección De Juan Antonio Orenga Mirotic Sastre El triple Triple Bien movido Bien finalizado Con mucha paciencia Buscando un pase más Fenomenal Mirotic Tenía el tiro Y ha sido muy generoso A pesar de que había un pequeño desequilibrio En el inicio del ataque Luego se ha sacado una ventaja Y el equipo ha demostrado que está jugando Con mucha solidez y solidaridad Cuarto triple De la selección española Ahora el lanzamiento de tres es de Turquía No entra El rebote es de Josef Bien correr para Joan Sastre Uy dejó pasar la volea A punto estuvo de irse Se para en el triple No entra Pero el rebote en ataques para José Simeón Contraataque raro eh Chus Bueno es que parecía que le iba a coger Y cuando la ha dejado salir Ya ha perdido un poco la referencia Y si se la ha jugado al triple Porque había metido la anterior Mirotic También vio que había rebote Ahí va el triple ahora de Josef Frank ¡Triple! 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 Nos ha salido bien el cambio defensivo Del seleccionador turco ¿Eh? Nos ha permitido ahí 6-0 6-0 de parcial 6-0 de parcial La respuesta a la zona Ahora una tercera tentativa de zona Chus ¿Tú qué haces como entrenador ahí? Bueno yo ahí me imagino Que como no ha anotado Se quedará en individual Ahora recupera Turquía El contraataque ¡Vaya gorro! De Frank ¡Aldemir! Bola, 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 bola Para Turquía Yo después de recibir estos dos triples Normalmente me pondría en individual Sobre todo porque parecía que el equipo Se estaba recuperando ¿No? Has probado una Probablemente tampoco hubiera hecho la segunda Vaya gorro Ahora que hemos visto de Frank El segundo del partido Antes vimos uno de Nikola Mirotic Llegué fresco Y sin problemas de faltas Al segundo tiempo Vuelve la máxima 34-18 Más 16 La selección española Jugando Josep Frank Para Simeón Sastre Otra vez el lanzamiento exterior Dicen los árbitros Que es de dos Como está hoy La selección española En el tiro Y esta es la jugada Que había de oportunidad De todavía Sacar más ventaja Jugando Borja Arevalo Sastre Buscando la canasta Y encontrándola Ha marcado muy bien los pasos Ahora Joan Sastre 39-20 19 de ventaja Doblando en el marcador A la selección turca Ahora el despiste La defensa Bien aprovechado por Josep Frank Jugada de Pillo Y Canastón contra un 2-12 Jugada de Pillo Máxima diferencia para España 41-20 21 arriba Eso ya empezaremos a mirar un poco más tarde Pero también ganar por mucho Es importante Porque luego con los triples empates Con los dobles empates Estos campeonatos son un poco traicioneros Y bueno En esta fase Que pasan 3 de 4 Ni tan mal Pero de cara a luego Como los resultados valen para la segunda fase Son muy importantes Sí, hay que decir eso Primera fase Cuatro equipos en el grupo Se clasifican los tres primeros Mate, 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 mate Mate, mate De Joan Sastre El jugador del Cajasol Se cuelga el aro 12 puntos Del grupo Y muchos años Sin participar En un campeonato A Y Grecia El año pasado En esta categoría Medalla de plata Perdió la final contra Francia Canasta ahora de los turcos De los turcos Perdón, de Sastre Y falta de los turcos Muy buen pase de Josep Fransch otra vez Y muy buena la conexión Entre Frank y Sastre Son dos jugadores que se están entendiendo muy bien Sastre en la labor anotadora Frank en la dirección Nacho y Obed Juega Pozas Y sí, eh, Chus Buen detalle este Dos bases siempre Sastre jugando de 3 Bueno, lo ha tenido claro Este partido Veremos si también es una tónica habitual En todo el campeonato Triple ahora de Josep Fransch 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Triple de Josep Fransch Y la comunicación es que además Está siendo buenísima Tanto entre Pozas-Frank Frank-Simeón Simeón-Pozas, ¿no? Realmente están respondiendo muy bien A la apuesta de Juan Olena 26 puntos de ventaja Para la selección española Ante Turquía La selección turca Recordemos Le ganó en Logroño En un partido de preparación Antideportiva Sí, yo creo que ha sido ¿Era el último? Sí Yo creo que era el último Dejando a Somnet Más rápido Mirotic Que él Intenta irse por velocidad El lanzamiento Acaba entrando Bonita, bonita La acción de Mirotic Ahora nos sale todo ya Acción bonita Y un poquito de potra También, ¿no? 54-24 Son 30 puntos De momento La mayor Ventaja En lo que llevamos De campeonato Y otro robo Ahí va Josep Fransch Se cuelga Se cuelga También Mate, mate, mate Mate de Josep Fransch Y pide el cambio, ¿eh, Fransch? Yo creo que ahora Orega me parece Que va a empezar también A pensar En el campeonato, ¿no? A dosificar a sus hombres De momento Llobet Minutos en el banquillo Porque como está tocado Sí, sí Simeon Pues a lo mejor también Hay que pensar en mañana Simeon ha salido ya ahora Pero Frank Bola para Joan Sastre Ahí complicada Pero la paró bien Gil Sastre Chema Gil Últimos cuatro minutos De este tercer cuarto Simeon José Simeon Hasta la cocina Dos más uno Dos más uno De José Simeon Ahora Cuando va para adentro Va con todo Es normal que le pasen cosas también, ¿eh? Porque Va con todo cada vez Primera parte De puesta Alcone Ganasta ahí a tabla Tendrá tiro libre adicional Aplausos para Joan Sastre Tendrá un segundo partido De la selección española Ante Grecia En este debut España está ganando A Turquía 59 a 25 Ahora otra vez Simeon con todo Y otra vez Consiguiendo la ganasta Pues buena noticia, ¿eh? Para la selección española Recuperar a Simeon Ganó 67-59 Cierto es que Ese torneo se lo llevó Francia Que es una de las grandes favoritas La selección francesa Vaya recital ahora de Mirotic En el poste bajo Triple Nikola Mirotic No entra Esa bola se la lleva Turquía Ahora se juega el triple Turquía No entra No ha notado, ¿eh? Todavía en triples Turquía No ha metido ni un solo triple En todo el partido Turquía Que bien ahora Arevalo Ganastón sobre la bocina De Arevalo 67 a 27 70-34 Llegaron esos puntos Que pedías, Chus Para tranquilizar un poquito También el ataque, ¿no? Sí, para que no Entres en el enemigo Vaya mierda Perdón Hemos hecho los últimos 10 minutos, ¿no? Si no, bueno Hemos seguido jugando Lorenzo cogiendo ese rebote Pozas El contraataque Bien para Tomás Así le gusta jugar Para Joan Tomás Ganasta del jugador Del DKV Juventud Buen pase del jugador De Unicaja Eche En la esquinita El lanzamiento de Coxal Triple El segundo para Turquía También en este último cuarto 72-37 Cuando José Pozas Ahora se atreve también Con el triple Jodar Tri-tri-tri-tri-tri Triple de Jodar El jugador del Real Madrid Último cuarto Entramos en los últimos 5 minutos Del debut de la selección española En el europeo sub-20 de Bilbao Ganando España-Turquía De manera clara Cómoda Mucho más de lo esperado Ahora buena otra vez La intervención de Alex Barrera Que también está en pista Otro jugador del Juventud Naciones Plus Tres semanas, ¿no? Prácticamente Dura una concentración Sí, sí Tres semanas mínimo Y han estado ahí Con toda la ilusión Y al final Tienes que comunicarle A alguno Que se queda afuera Es un momento muy complicado Triple de nuevo De la selección española Triple de Alex Barrera Es su especialidad Es un griega senior Y alguno incluso También en Europa Nos ha gustado el 15 Rizy Copulos Que ha jugado en la Que juega en el Aries Ya ha jugado en la Euro Cup Y que me han dicho Un pajarito por ahí Que ha fichado en biela ¿Ah, sí? Pajarito ¿Quién te lo va a decir? Chuch Su entrenador Se está divirtiendo El público Con este baloncesto Que está viendo Porque España va ganando Y anotando puntos Y anotando puntos 83-39 Recupera la bola Joan Tumás Ahí va el once De la selección española Joan Tumás Joan Tumás Joan Tumás Canastón de Joan Tumás Este minuto y 10 segundos Que quedan Para acabar el partido El que cierra la jornada Aquí en el Bilbao Arena En esta primera jornada Triple ahora Triple ahora De barrera Lleva dos Si la agota O prefiere tirar antes Ahí va Eche Lanza con 10 segundos Para acabar el partido El rebote es para Somnez Canasta Canasta de Somnez 6 segundos para el final 90-41 Ahí va Mira, mira, mira El triple de barrera No lo ha tirado No ha tirado El triple de barrera Y le decían sus compañeros ¿Por qué no has tirado el triple? Acaba el partido Yo creo que ha hecho bien Para Anonsi Gracias a su estadística No, a más 49 Yo creo que no hacen falta Tres más para empates Entonces yo creo que está bien No tirar la última posición